Muy buenas gente de Youtube Soy Supersonylazom y estoy aquí en un nuevo vídeo Y muy especial De Pokémon Rubio Mega Zafiro Arfa La demo especial que repartía la Nintendo Acción este mes Así que Con suerte podio pillármela Quedaba una Una, solo una Y Tiene muchas ganas Ya de grabar, tiene muchas ganas ya de grabar Esta demo, la está probando un poco Está bien, está bastante bien Así que no, vamos a meter ya en el juego Porque no puedo esperar más Está bastante bien el juego Con diferencia de Pokémon X Vale, tenemos que elegir Un idioma, español, inglés, francés Además, italiano, japonés y coreano Vale, todo va a ser igual que el Pokémon, vale Va a ser idioma mundial Así que, venga, empezamos a jugar En español Ahí está, la música del juego Vale Vamos a empezar ¡Ue! Venimos en Latia Bueno, y antes venía yo en Latia También, cuando empezó a jugar Yo solo veníamos en Latia Este, Máximo y yo Ya estamos aquí Y te muchas gracias por traernos, Latia No ha sido de gran ayuda Como siempre Latia, tal, me encanta ese Pokémon Pero es mejor Latia A mí es Latia el mejor Estamos en Ciudad Algario ¿Sabes que su actividad se centra exclusivamente En investigar y desentañar los secretos del espacio exterior? Un profesor que conozco me ha pedido Que viniera a echarle una mano Parece que algunos tipejos quieren hacerse Con los resultados de sus investigaciones Por algún motivo En cualquier caso Lo primero que deberíamos hacer Sería ir al centro espacial De a todo pastilla Orlando Orlando Nos llamamos Orlando Yo quiero ponerme mi nombre Hostia, se ha caído esto Vale Lo pongo Ya estamos en el centro espacial El profesor debería estar por Oh Ahora viene el equipo Magma Adelante me ha venido el agua Vale Individuo sospechoso a la vista Así que queréis interponeros En el camino del equipo Magma ¿Eh? ¿Os creéis que vamos a tener Manga ancha Con un nieto y un guaperas? Hmm Pues parece que No va a quedar más remedio Débate la solución Que libera un combate Pokémon Orlando Necesito tu ayuda Encárgate tú De alguno Con tu equipo Pokémon Y déjame a mí el otro Toma Aquí tienes tres Pokéballs Elige el Pokémon Con el que quieras combatir Vale Aquí sale el Pokémon ¿Vale? Y aquí lo inicial Que nos dejan Grovay Con Bosque Ni Maston Con Bosque Maston Pero yo elige Magrova Yo soy de Grovay Si piso Settai Tiene Settai También mejor Venga Vamos allá Por tema del equipo Magma Brutal Recluta del equipo Magma Te desafío O sea Capuchino Muy bien Vamos a Grovay Y empezamos La batalla Vamos a Golpe de Ojo agudo Tizai Y agilidad Muy bien Golpe de Derrotado De un golpe Perfecto Perfecto Grovay ha ganado 360 puntos Parece que aquí Puedes evolucionarlo Y puedes hasta Mega evolucionarlo Así que No está mal Dice No Nos habéis Nos habéis vencido No puede ser En cualquier caso De poco Se vira ya Nosotros El equipo Magma Ya hemos descubierto Donde se encuentra Ese Pokémon Que mega evoluciona Vámonos Tenemos que llegar A este lugar Cuanto antes ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué es mis ojos? Si es el joven máximo No tenía No tenía duda Que vendría mi ayuda No sabes Cuanto te lo agradezco Bueno No ha sido cosa mía Únicamente Me acompañó Me acompaña Orlando Y juntos Hemos conseguido Quesos cañada Quesos cañada Atento Quesos canallas Pusieran pie En polvorosa Ah Ya veo Muchas gracias Yo también Orlando ¿A ambos os debo hacer Uy ¿A ambos os debo Haber salido de eso? Ah, vale Dice encontronazo Que no sé Bueno Me temo que las cosas Se han complicado aún más Eso que las nujas Del equipo No sé qué Me han robado El fruto De mis investigaciones Sobre la evolución Entre otros datos Hay figuras Para de un Pokémon Capaz de mega evolucionar Con esa información En su poder Me temo que esos malvados Podían capturarlo Mmm No creo que Vamos a dejarle Salirse con lo suyo Así como así Orlando ¿Puedo pedirte algo? ¿Por qué no me acompaña Y protegemos junto El Pokémon Al Pokémon De esos canallas? Claro, claro Vamos allá El profesor Ha compartido conmigo El paradero De ese Pokémon Cuando esté listo Para salir hacia allá No tiene más que decírmelo ¡Ey! Mira esto Mira esto Qué guapo Esto es como una especie De televisión A ver Si nos metemos Los Pokémon Oh Esto es bastante guapo Bastante guapo Vale Esto es igual Que Pokémon X y Pokémon Y solo que han cambiado La estructura Pero está bastante chulo Bastante chulo Vale Lo primero que quería decir Este vídeo va a ser un poquillo Más corto ¿Sabes? Porque no tengo mucho tiempo Así que En 10 minutos por ahí Es lo que va a durar el vídeo Pero haremos lo que se pueda Venga vamos a hablar con Máximo Está listo ¿Quiere que sacamos a ver si Pokémon? Vámonos Comprendo Pues vamos allá Vamos a ver Latias montados Parece que cuando tengamos Nosotros Latias Podemos volar también Pero en su forma amiga Así que va a estar Bastante bien Ya hemos llegado Equipo Mámel Equipo Aqua Debe de andar por aquí Buscándose Pokémon Hablando ¿Por qué No te adelanta A inspeccionar el terreno? Es un desastre De equipo Mámel Equipo Aqua Debe de estar por algún lado Pero no podemos guardar aún O si se puede guardar No sé Eso es Cuando uno sale Dentro de la hierba Te pueden aparecer La nada Porque somos salvajes Hay que estar siempre alerta Vale ¿Y cuándo cojones Podemos guardar? Quiero guardar ¿O es que no se puede guardar En esta demo? Uy Pues parece que no Pues parece que no Nos vamos Para arriba Uy Un poquito difícil Aquí Aquí están los del equipo Mámel Pero no nos han dado Pokéballs Aunque sean Hyper poción Cura total Pues no Ni una triste Pokémon Ay Dios Qué palizón Vamos allá Pero qué clase de broma Es esta Es que es el último Entérame de todo Así que Esa meca trece Del equipo Aqua Están también aquí Buscando ese Pokémon Que me haga evolucionado Además La mocusa esa de antes ¿Se puede saber De qué hace un entrenador Tan fuerte Por estos lares? ¿Qué puedo hacer? Ay, ay, ay Oye ¿Qué pasa? No estará No te estará entrando Ahora el miedo En el cuerpo ¿No? Estate tranquilo Hombre Además ¿No ves que nuestro Sublí de Tatiana Está aquí con nosotros? Eh Uh Otro incordio No Maldita sea Esto es un chorreo De gente que quiere Inmi... ¿In qué? Inmiscuirse Y desbaratar Nuestros planes Pues... Pues yo no me voy a quedar De brazos cruzados Pues empezamos Otro combate Vamos allá Te, 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 te Mierda Un fobat Ya con Globile Vamos a ver Golpe a ir Golpe a ir Ah Bueno, no se ha malo de ojo Tampoco es para tanto Vamos a lo mismo, ¿vale? Perfecto Ay, ay, ay He perdido Es verdad Como un mexicano Pero ¿Qué clase de broma es esta? Es que soy el último El último En enterarse de todo ¿Cómo es posible Que sea tan fuerte Ay, ay, ay? Ja, ja, ja No hace nada más Para ser un pipiolo Tú lo has querido Recluta al equipo Magma Con tanta soledad Como yo No te va a dejar Ligeramente Para él Ah, vale El arrastre Vale, ja, ja, ja Muy bien Esperamos Otro combate Pi, 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 pi Muy bien Sacan un Númel Joder Pero están sacando Todos los Pokémon Aunque no Tipo fuego Roca Fuego Solo Vamos a golpear Ya venga Vale, 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 vale Ah, vale Esto va de que está Para que no ataquen Así que Muy bien Pipi Vamos allá Sí Muy bien Ha perdido Pipi 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 Ay, bueno Ya no he leído Da igual Dice Pues ahora que lo dice Antes ha llegado Una chica con las mismas intenciones Y no ha dado por el pelo Madre mía Parece que todo el mundo Está obsesionado Con el Pokémon Que mega evoluciona Siento buena No había leído Antes Si me ha ido La huya Ay Bueno, vamos a intentar Entrar A la cueva Ah, mira Esta es Aura, ¿no? Aura en el juego No sé cómo se llama Pero bueno Eh, vosotros ¿No os parece un poco de gallina Los que queréis enfrentaros Los dos contra mí? Y eso que soy mayores Lo que hay que ver Y eso pues no habla De esos trajes A rayas tan Raruno No, raruno Eso que lleváis Pero que cojo Pero que se habrá caído ¿Me está llamando Cobarde A nosotros? Y además dice Que nuestra ropa es rara Menoluzo ¿A qué viene tanta sorpresa? Pues sí En el equipo A cual nos preocupamos Tanto por los Pokémon Que a veces Hasta nos toca Ser un poco Cobarde o mala gente Y además Mi uniforme Es de lo que no hay Con este doble Y molón El ombligo al aire No es porque sea Una Fashion Visting Pero que nuestro atuendo Es de los más modernos Lo saben aquí Y hasta en Tecelia Muy bien Anda Orlando ¿Qué haces tú por aquí? No sé Estaba andando Y no sé ¿Y esto? Otro mocoso más Pues mira Y guarda Va a enterar De por qué los miembros Del equipo Oco somos Tela madrinera Esto va a ser Un uno contra uno Con todas las de la ley Oh mira Vale El logo en blanco Que no se ve Esa pupila ¿Qué tal? ¡Oh! Se me ha faltado mal Vale Saca Puchina Sacamos otra Club Ahí Piri 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 Vale Todo fácil No sé por qué no se enfoca Enfócate en Nintendo Vale Aunque no sabes Cuando puedo guardar Algo que no se puede Dicen que todavía Consigue algo Pero yo creo que Ya no me lo voy a creer Ya me daba a mí La impresión De que un uno contra uno No iba a ser La mejor idea Ay Piltrafilla Vergüenza que no me da Bueno Pues te has visto Que me toca mojarme Te aviso De que te toca De que te va a tocar Armarte de valor y fuerza Soy el recruter número 25 En el ranking del equipo Aqua Cuidado Que te da ante una persona mala Es muy malota Muy bien Pues es El número 25 Es muy malo Sobre todo Saca un carvana Estoy perdido A ver si sea Mejor así Vamos allá Me va a quitar algo de vida Pero bueno Va a ser muy escaso Tuve la despunta Ey Nivel 36 Oye Si Piri 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 Hostia Así como van a evolucionar Bueno Mejor que Pokémon X Y esto Tenemos el sexto Vaya Y ese Estoy Sí Vaya no contaba de que fueras capaz de sacar todo el potencial de tu equipo Pokémon la verdad Ale Te pondré la lista del equipo Aqua de gente con la que andarse con mucho ojo Que lo sepas Muchas gracias por echarme una mano Orlando Ahí va Parece que tu equipo Pokémon está un poco casado No déjame que le eche un vistazo Ya está Tu equipo Pokémon está como nuevo Mi padre me pidió que viniera a esta isla a averiguar más cosas sobre los Pokémon que viven aquí No entraba en mi plan enfrentarme a estos tipejos de rojo y de azul Pero al ver que andaban Traer ese Pokémon Es supuesto que no traman nada bueno Y no podía quedarme de brazos cruzados Por cierto tenemos que andar con mucho cuidado Que por aquí hay otros tipos mucho más fuertes que esos dos A lo mejor son los jefes de estos dos o algo no sé El caso es que he intentado parar a los peantes Pero creo que mi Pokémon y yo no estamos a su altura A lo mejor tu si puedes con ellos Orlando Eso si Prométeme que andarás con cuidado y no harás ninguna locura Vale Y seguimos sin guardar Como mierda podemos continuar Joder Bueno pues lo voy a dejar por aquí vale Pero de todas formas que no se pueda guardar Empezar la partida de nuevo Haré los mismos pasos Puede que cambie algo Puede que Me ha jugado de estos dos En vez de ser el equipo Magma Pero bueno Va a haber más capítulos Eso está claro Bueno espero que haya gustado este vídeo vale Suscribirme a mi canal Darle like lo que quiera de este vídeo Y prometo que voy a subir más capítulos de esta serie Solo que quiero saber si se puede guardar Si alguno sabe si se puede guardar Por favor decidmelo en los comentarios Bueno pues nos vemos hasta nuestro Próximo vídeo Así que un saludo Y adiós 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 Adiós